Estamos proponiendo que sea así, estamos adecuando en base al proyecto que tenemos nosotros. Si le vamos a meter dinero para este proyecto, bueno, ver si podemos aprovechar esto y poder hacer en este año la feria municipal en lo que vemos un... compramos un... es que créanme lo que una feria es un dineral.